Anualmente en los Estados Unidos se reportan más de 600.000 personas como desaparecidas. En una cantidad considerable de estos incidentes, generalmente existe algún tipo de indicio o pista sobre el posible paradero de la persona, proporcionando a las autoridades un camino inicial para su búsqueda. No obstante, existen situaciones en las que la persona se fuma sin dejar ningún rastro, en condiciones tan inusuales y desconcertantes que resulta imposible reconstruir lo ocurrido. Estos son los incidentes donde los individuos parecen haberse evaporado de la faz de la Tierra. La mayor parte de estas desapariciones suceden en lugares remotos y aislados, donde la ausencia de testigos o cámaras de seguridad impide obtener pistas que podrían guiar a las autoridades. La falta de estos elementos complica enormemente la tarea de los investigadores para establecer una secuencia de eventos que podría llevar al hallazgo de la persona desaparecida. Sin embargo, aunque es menos común, hay ocasiones en las que las personas desaparecen en un área densamente poblada y muy bien transitada. Les doy la bienvenida. Yo soy Paul. Acompáñenme en un nuevo viaje. Este fue precisamente el caso de Jason Holkowski, un joven de 19 años de Benson Omaha, quien desapareció el 13 de junio de 2001. Esa mañana, alrededor de las 10.15 am, Jason recibió una llamada de su empleador solicitándole que se presentara temprano en el trabajo, en un restaurante llamado Fasolis. Aunque no estaba programado para trabajar ese día, el joven no pudo rehusar la oportunidad de ganar dinero extra, por lo que aceptó ir. Sin embargo, le explicó a su jefe que su automóvil estaba en el taller mecánico, lo cual significaba que tendría que recorrer a pie los 6 kilómetros que separaban su casa del restaurante. Ante esta situación, el jefe de Jason se ofreció a organizar que un compañero de trabajo fuera a buscarlo, pensando en la conveniencia de todos. Jason propuso que mejor lo recogieran en un punto intermedio, en lugar de en su domicilio. Llegaron al acuerdo de que se encontrarían en el estacionamiento de la escuela Benson High Magnet, donde Jason se había graduado solo dos años antes. La escuela estaba situada a poco más de un kilómetro de su hogar, y normalmente le tomaba unos 10 minutos caminar esa distancia, lo que significaba una reducción considerable en el trayecto que debía realizar ese día. Tras concluir la llamada con su jefe, el joven se duchó y se vistió rápidamente antes de salir de casa. Al salir, Jason observó que la basura ya había sido recolectada esa mañana. Decidió llevar los botes vacíos al garage, facilitando así la tarea de su hermano Michael, de 13 años, quien usualmente se encargaba de esta tarea. Aproximadamente a las 10.45 am, Chester Link, vecino de Jason, reportó haberlo visto regresando a los botes de basura y caminando en dirección a la secundaria Benson. Link desconocía que se convertiría en la última persona en ver a Jason Holkowski con vida. A las 11.15 am, el compañero de trabajo de Jason comenzó a preocuparse al notar que aún no había llegado, por lo que se dirigió a una gasolinera cercana para usar un teléfono público y comunicar la situación a su jefe. Este le sugirió que esperara un poco más por si Jason llegaba, pero nunca apareció y decidió volver al trabajo a las 11.30. Posteriormente, el jefe llamó al teléfono de la casa de Jason para indagar sobre su paradero, siendo atendido por su hermano, quien informó que la última vez que lo vio fue cuando se dirigía al trabajo. Fue en ese momento cuando se percataron de su desaparición. Los padres de Jason fueron informados en su lugar de trabajo y alertados sobre la situación poco después, y la policía fue notificada inmediatamente. Sin embargo, dado que el joven estaba en una edad adolescente, no es inusual que se ausenten voluntariamente. La investigación oficial no comenzó, sino hasta más de unas semanas después, lo que significó un retraso considerable en la búsqueda del muchacho. El vecindario de Jason se encontraba en un estado de alerta total tras conocer la noticia de su desaparición. Esta situación hacía altamente improbable que un posible culpable pudiera regresar para esconder pruebas o interferir de alguna manera en el caso, como podría haberlo hecho en otras circunstancias. Cuando la policía inició la investigación, no lograron encontrar ningún indicio significativo que no se conociera ya en las semanas subsiguientes a la desaparición repentina del joven. Se emplearon métodos de búsqueda terrestre y aérea, que incluían helicópteros y tecnología infrarroja. Centenares de personas fueron entrevistadas y la policía se comunicó con todos los residentes del área circundante. Adicionalmente, se investigaron exhaustivamente todos los aspectos de su vida personal, incluyendo interrogatorios a sus amigos y el análisis de su computadora. A pesar de estos esfuerzos, no se encontró ni una sola pista que pudiese arrojar luz sobre lo que le había pasado. Prácticamente parecía como si Jason se hubiese fumado la faz de la tierra en su breve trayecto de 10 cuadras hasta la secundaria Benson. Un veterano con 30 años de servicio en la policía de Omaha comentó a Kelly, la madre de Jason, que este era el caso más desconcertante que había visto en toda su carrera. En investigaciones de desapariciones, es extremadamente inusual no encontrar ni una sola pista, especialmente en una comunidad activa donde la persona desaparecida era ampliamente conocida. No se sospechó de nadie en particular y las autoridades nunca identificaron a ninguna persona de interés. Tanto la policía como la familia y amigos de Jason quedaron con muchas preguntas sin responder. Pero la más pertinente era como el joven pudo haber desaparecido durante un viaje de 10 minutos que había realizado cientos de veces, caminando por un área residencial a plena luz del día sin dejar el menor rastro o evidencia. Para abordar esta interrogante, lo primero que hizo la policía fue revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad de la escuela secundaria Benson, destino al que Jason se dirige hace día. Resultó lógico comprobar si había llegado hasta ahí. Pero Jason nunca apareció en ninguna de las cámaras de la zona, incluidas las de la escuela secundaria cercana por la que tendría que haber pasado para llegar a la secundaria Benson. Tampoco era probable que hubiese estado en Bedford Avenue, la ruta principal hacia la escuela, ya que era un área demasiado concurrida como para que pasara inadvertido. Esto llevó a las autoridades a pensar que su desaparición tuvo que haber ocurrido cerca de su casa. La hipótesis inicial fue que alguien lo había secuestrado en un vehículo poco después de salir de su casa. Pero ¿quién podría haberlo hecho en tan poco tiempo y sin llamar la atención? Además, ¿cuál sería el motivo para secuestrar a Jason al azar? Su madre mencionó que era una persona reservada con un círculo social muy limitado. No tenían amistades conocidas y con una estatura de 2 metros y un peso aproximado de 90 kilos, era poco probable que fuera víctima de un crimen de oportunidad, ya que sería difícil someterlo físicamente. Incluso si alguien lo hubiese secuestrado, aún no se explica cómo lo hicieron sin ser detectados. La madre de Jason también señaló a los investigadores que él era muy tímido debido a un trastorno del aprendizaje que afectaba sus habilidades de comunicación, por lo que no se habría subido voluntariamente al auto de un desconocido. Esto indicaría que alguien lo forzó a entrar en un vehículo. Pero esto parece extremadamente improbable dadas las circunstancias. Estaba en una comunidad residencial, en pleno día, rodeado de casas y gente que paseaba por la mañana. Si hubiese habido un altercado, seguramente alguien habría escuchado o visto algo. Todo esto sugiere que la persona involucrada podría haber sido alguien conocido por el joven. Pero incluso esta teoría es difícil de aceptar dadas las circunstancias y su discapacidad de aprendizaje. Como mencionamos, él era descrito por sus padres como una persona bastante introvertida y con dificultades en el ámbito social. Por esta razón, él solo habría subido a un vehículo con un amigo íntimo y no con un simple desconocido. Teniendo en cuenta además que su trayecto era de solo 10 minutos. Todos sus amigos cercanos y las personas con las que tenía suficiente confianza como para aceptar un aventón fueron investigados y tenían coartadas sólidas. Sin embargo, si alguien lo recogió, lo más probable es que haya sido al comienzo de su viaje. Ya que no tendría sentido aceptar un viaje si ya estaba cerca de la escuela. La policía también considera que eso es lo más probable. Pero si fue así, parece casi imposible que alguien que quisiera hacerle daño coincidiera en pasar por ahí exactamente en el momento en el que él se iba. A menos que fuera algo premeditado y supieran dónde estaría en ese momento específico. Pero además, el problema con esta teoría es que el joven no tenía previsto ir a trabajar esa mañana. Por lo tanto, incluso si alguien conocía su rutina y planeaba hacerle daño, no tendría forma de saber que haría un viaje no programado en ese momento. Las únicas personas que sabían de su cambio de planes era su jefe y su compañero de trabajo que debían recogerlo. Pero ambos fueron descartados por la policía como involucrados en el incidente. Algunos han sugerido que Jason podría haber tomado un desvío en un vehículo con alguien que conocía y no estar en su ruta prevista ese día. Razón por la cual no se encontraron evidencias. Sin embargo, quienes conocían bien al joven señalan que era extremadamente responsable y puntual. Nunca había llegado tarde al trabajo. Y mucho menos en una situación en la que alguien lo estaba esperando. La teoría que sostiene que solo habría aceptado un aventón para ir directamente a la escuela y a ningún otro lugar refuerza la idea de que su desaparición ocurrió en algún punto de su ruta habitual ese día. Otra hipótesis plantea que tal vez no hubo ningún automóvil involucrado y que en cambio fue atraído a la casa de un vecino bajo alguna excusa de necesitar ayuda. Conocido por su buen corazón y empatía hacia los problemas ajenos en su comunidad, algunos sugieren que un depredador local podría haber explotado su amabilidad para hacerle daño. Aunque esta teoría es concebible, también parece poco probable. Dado que el muchacho tenía 15 minutos para llegar a la escuela y era muy puntual. Probablemente no se habría detenido a ayudar a un vecino si estaba apurado y alguien lo esperaba, como era el caso de su compañero de trabajo. Además, es muy extraño que un depredador actúe con tal descaro, llevándose a alguien a plena luz del día dentro de su propia comunidad. Sería un delito extremadamente arriesgado y poco probable que incluso un delincuente conocido asumiera tal riesgo. No había nadie en la zona que la policía de Omaha considerara capaz de cometer tal crimen. Una teoría final sugiere que el joven podría no haber sido capturado en absoluto y en su lugar desapareció voluntariamente. Sin embargo, esta idea fue refutada por un usuario de Reddit, quien trabajaba con Jason en una estación de radio como parte de su programa de transmisión en el Iowa Western Community College. En su publicación, desmintió esta teoría. Al ser consultado sobre si era común que alguien desapareciera en el área de Benson por la mañana y si creía que Jason había desaparecido por voluntad propia, este respondió que era extremadamente raro que alguien simplemente desapareciera de esa manera. Muchas personas consideran que Jason, conocido por su cautela, no habría entrado en un automóvil con un extraño. Sin embargo, la investigación no reveló indicios de una lucha en el vecindario ni se reportaron disturbios, lo que sugiere que o bien fue un secuestro muy rápido que no permitió defenderse o que se fue voluntariamente con alguien conocido. Pero, como mencionamos, dada su responsabilidad, es poco probable que hubiese faltado al trabajo sin una razón válida. Por lo tanto, si se fue con alguien, probablemente fue con la intención de ir a la escuela, ya que tenía un aventón esperándolo ahí. Debido a su dificultad para dar instrucciones, era más fácil encontrarse ahí con su compañero de trabajo en la escuela secundaria. El usuario de Reddit, quien conocía a Jason, afirmó con certeza que no creía que hubiese desaparecido por elección propia. Además, mencionó que estaba entusiasmado por comenzar un nuevo trabajo la semana siguiente a su desaparición en Site Corp como representante de servicio al cliente. Y también estaba apasionado por su carrera en radiodifusión, con un futuro prometedor en la industria. No había ninguna razón aparente para que el joven eligiera desaparecer, lo que llevó a muchos en la comunidad, especialmente a quienes lo conocían, a temer que le hubiese sucedido algo terrible. Entonces, ¿qué le pasó realmente a Jason Holkowski ese día fatídico? La total ausencia de pruebas o testigos solo nos deja con conjeturas, y en un caso como este, resulta casi imposible especular qué pudo haber pasado. Algunos sugieren que podría haber estado involucrado en algo que los investigadores desconocían, razón por la cual no se encontraron pistas. Otros creen que lo que le pasó a Jason fue tan inusual que nadie podría haberlo previsto. Sea cual sea la situación, la desaparición de Jason ha mostrado a los investigadores y al mundo que en ocasiones, incluso tu propia comunidad puede ser un lugar peligroso. Viajantes, espero les haya despertado interés este video, y si fue así, me ayudan muchísimo compartiendo, dándole like o suscribiéndose. Si quieren apoyar al canal un poco más, pueden tocar el botón unirse, y les saldrá un video explicativo de todo el material extra que publicaremos ahí, y las ventajas de ser miembro de Viaje a lo Desconocido. Hasta el próximo viaje. ¡Gracias!